¿Cómo es? Estudia la continuidad. Esta, nada más, venla. Esta es como mi madre. ¿Esa? Esta. Está claro cómo es. Tú haces el límite y tú dices, ay, que me da cero partido cero. Cuando te da cero partido cero, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tiene? Dilo. Factorizar y simplificar. Y depende de las dimensiones, es decir, el ancho por el... Está sexto con este y te queda 3 más 3, 6. El límite vale 6, pero es que está definido de modo que f de 3 también 6. Así que, ¿cómo es la función esta? Tienes que poner la incógnita a las cosas que te están preguntando. ¿Veis? Esta función, el problema es que tiene un x más 3, pero tiene un hueco. Y el largo, y. X más 3. Mira, esa es la clase. Me piden las dimensiones. Pero en el 3, tiene un problema. Porque tiene un hueco, porque está definido así. Pues aquí lo que hace es rellenar el hueco. Si dices que entre, vale 6, un hueco y ya cocina. ¿Sí? Sería como poner aquí, x más 3. Es una tontería, pero es así. El perímetro que es. Que es para fastidiarte la vida. Claro, o sea, en forma de 4 y 8. Pásalo.